El local de la Aliza se llama la galería este Domingo Rainer Domingo Rainer Empezamos con un muchacho que era el director de la galería esa Pero atrás, en la parte de atrás, es un patio que hay atrás, pero está lleno de escombros Vamos de ese tamaño así, de escombros Y nosotros hablamos con él y caímos atrás muchas veces, semanas, cayéndole atrás Diciendo que nosotros limpiamos toda esa parte de ahí, todo el escombro de eso lo botamos Para que nada más nos deje un espacio aquí en la Aliza para poder tocar, ¿entiendes? Y darle otro mensaje, aunque sea una vez más Le caímos mucho atrás, hasta que él dijo ¿Quién eran los escombros? Fuimos una manada de bull, con carretillas Y empezamos a botar, nos metimos como tres días ahí Botando escombros Bueno, imagínate que los basureros que botan escombros y eso ahí No querían, le estaban pagando y no querían botarlo porque era mucho lo que había ahí Y nosotros fuimos a un carretilla, todos nosotros Empezamos a botar y a botar y a botar Hasta ahí de Enzupeña Y así, y así, y así Y gracias a eso, si no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!